El origen de este proyecto viene ya del año 2017 cuando vimos que en Estados Unidos, en algunos estados tradicionalmente cultivadores de tabaco, aquellos campos en barbecho, en desuso, por la plantación de tabaco, lo estaban empezando a sustituir por plantación de índigo, que es el colorante del denim y que todos conocemos. Ahora, tres años después, vimos que en España, especialmente en Extremadura, hay una gran cantidad de hectáreas de campos de cultivo de tabaco que muchos están utilizando, pero otras que no se están utilizando. Dándole vueltas, conocimos a María y a Javier de los Confites y contándoles el proyecto, nos dijeron que sería muy bonito que ellos nos dieran un espacio de todas las hectáreas que teníamos, un pequeño espacio para poder hacer un hub de innovación de cultivo del índigo y ver si realmente funciona o no funciona en Extremadura. Los Confites es mucho más que una granja ecológica. Es un sitio donde, obviamente, cultivamos producto ecológico, pero también es un sitio donde queremos que pasen cosas. Es una granja abierta a que la gente venga a disfrutar, a probar la gastronomía de la zona, pero también es un sitio donde queremos aprender y hermanarnos con proyectos que van de la mano. El índigo es el color azul de los vaqueros de siempre, que es una planta que se ha cultivado tradicionalmente en diferentes partes del mundo, sobre todo Asia y Centroamérica, y que ha proporcionado un color que era muy difícil conseguir con otro tipo de plantas o de procedencias. Indudablemente, el azul índigo creemos que puede ser un referente y muy importante en el futuro del ganso para poder proporcionar a sus clientes estos colores naturales, no sintéticos, y conseguidos en nuestro entorno, que es muy importante no depender de zonas exteriores, para podernos autoabestecer y tener la garantía 100% de lo que proporcionamos, el 100% índigo natural y que no lleva a ningún tipo de adulteración. Con este proyecto lo que estamos haciendo es dar un paso más hacia las sostenibilidades del ganso. Nos han acompañado proyectos en los últimos años como Ganso Green, Trazable, The Community, y ahora vamos a documentarlo episodio a episodio, contando cada una de las fases que habrá y esperemos que salga todo bien y que sea un proyecto mucho más grande.